¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Juli Cancunas ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Hola, soy Juli Cancunas Soy de Argentina, de Córdoba ¿Y cómo subió ese partido para ti y para su equipo? La verdad que pudimos jugamos como sabíamos entrenando, creo que pudimos demostrar todo lo que vimos por video y bueno, estamos muy contentas porque se nos dio el resultado y demostramos la gente de equipo que somos ¿Y cómo sentiste meter ese primer gol para su equipo para empezar el partido más o menos? Bueno, la verdad que muy contenta la realidad es que cualquiera que haga el gol me pone contenta porque es para el equipo y bueno, esta vez se me dio a mí, así que feliz ¿Y qué fue la importancia para ustedes con el su corto durante el final del primer tiempo para entrar como medio tiempo con más goles contra Alemania? Sí Bueno, creo que nos sirvió para estar un poco más tranquilas los goles suman y tener con un correr corto en el primer tiempo no nos hizo recordar y nos hizo un poco y bueno, eso nos vio que nos vio que durante un tiempo estriamos más tranquilas y más confiadas ¿Y ustedes sintieron que ese partido contra Alemania fue como un mejoramiento comparado de ayer contra Japón? Sí Sí, creo que demostramos todavía estamos entrenando y igual hay que mejorar mucho las cosas y bueno, a ver que somos jugadores ahí para adelante de acá para arriba ahora ¿Y tienes un mensaje para tus fans en Argentina? Un mensaje para Argentina que nos llevan a la aventura que vienen haciendo y vamos a Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!